El primer segmento fundamental, la hemoglobina, la hemoglobina, como hemos revisado ahí en la estructura, las hemoglobinas normales, las normales que se forman también, viene a ser pues, el pulmón molecular de la hemoglobina. Miren, la hemoglobina, viene a ser un pulmón molecular de la hemoglobina, si baja la hemoglobina, lo cual es que el organismo sufre el paro de anemia, anemia, porque arriesga las secciones de todo el organismo. Entonces, ya hemos hablado también de que hay un tipo de anemia, o hay, digo, dos grandes esterrales en que se genera la anemia, anemia por falta de producción, formación, y anemia por pérdida o destrucción. O sea, pérdida, son todos los tipos de borracha, destrucción o todos los tipos de hemoglobina. Hay condiciones en que los lóbulos o los lóbulos viven en el hemoglobina. Una de las cartas que hemos hablado de la práctica es la hemoglobina. Y otras condiciones también relacionadas a problemas infecciosos y mitológicos, pero que los lóbulos o los lóbulos. Entonces, se genera la anemia, y en este caso por destrucción. Y por falta de formación, cuando los elementos fundamentales para la eritropoiesis están disminuidos los lóbulos o afectados. Uno de ellos es el hielo, ¿no? Entonces, el hielo, hemos dicho, es componente de la molestia dentro de la humanidad. Diariamente, hemos dicho, estamos utilizando el hielo para formar los lóbulos rojos. Entonces, diariamente se están formando la sangre. Y diariamente también los lóbulos rojos, después de la media, se desdobran sus elementos. El hielo se van a formar. La proteína, la proteína, la proteína, la proteína, la proteína. Entonces, constantemente, pues, existe un hielo, un hielo, entre formación y destrucción o aportosis. Entonces, se está formando sangre y también los lóbulos rojos y sangres, formando sangre, creando a su final aportosis. Hay un equilibrio que se va a manifestar entre formación y destrucción. Pero todo este equilibrio se establece en base a varios centros fundamentales para mantener esto que se llama la hidrógeno, la hidrógeno. Está regulado, está controlado y depende de factores fundamentales. Por ejemplo, la vitamina B12, la hidrógeno. El factor intrínseco de Kastel. Factor intrínseco de Kastel. Es una micoproteína segregada por la célula paribetaria del punto Kastel. Ah, entonces, tiene que decir que la condición psicológica del estómago de Kastel. Si tenemos cáncer gástrico, si tenemos cáncer gástrico, si nos retiramos del estómago, dependió del factor intrínseco de Kastel. Y vamos a ver, vamos a ver por qué esa proteína es fundamental para la hidrógeno. Entonces, el paciente que sufre de gastritis crónica, por atrofia gástrica, pierde esta proteína. Y eso va a perturbar la hidrógeno. Y eso va a perturbar la hidrógeno. Lógicamente, el hierro también termina en el cobre. El cobre favorece la absorción del hierro. Y el cobalto es componente de la molécula de la vitamina B12. Porfinina más cobalto, vitamina B12. Porfinina más hierro, hemoglobina. Porfinina. Porfinina más magnesio, ¿estás? Porfinina. ¿Qué? Porfinina. en la vida de la vida. La otra hemos dicho una vez. El proceso de la respiración externa e interna es fundamental. Estamos hablando de transformación. El oxígeno es la fuente de energía humanitaria. Está en el cósmico, en el aire, en la atmósfera, en el champán. ¿Qué porcentaje tiene el aire? ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje? ¿Ven? En la costa, a nivel del mar, 20%. ¿Ven? En la altura. ¿Van? No, no. Lo que pasa en la altura es que disminuye la presión parteal. Entonces la polifirina, la polifirina de esta molécula es fundamental para mí, simplemente por cáncer, por un cáncer de metal, puede, tiene funciones totalmente, muy bien, la clorofila, la vitamina B12 y la hemoglobina, son hierro, son metaloporfitidos, y el grupo E es también la masa ancestral de los seres vivos para mantener la función respiratoria. ¿Ya? El grupo E, o sea la polifirina, son los elementos moleculares ancestrales o anteprimitivos que tienen todos los seres vivos para la respiración. Muy bien, entonces, también termina lógicamente en esto, en la ericopoieta, en la proteína y el control de las células centrales, el eje hipotálamo-bisquitario-adrenal, o sea, el hipotálamo, el hipotálamo-bisquitario-adrenal, o sea, arriba, el hipotálamo-bisquitario-adrenal, luego las supra-brenales, la tiroides y las górnas. Entonces, si hay perturbación funcional de estas lácteas, también se va a generar perturbación en la eritropoiesis. Este proceso que duran más o menos 5 a 7 días. Desde que la célula madre de la serie roja está en CERDS, genera el glóbulo rojo maduro. En ese lapso de tiempo, con esa regulación, y además, fundamentalmente, con la eritropoietina. Entonces, acá también tendríamos que poner la famosa eritropoietina. La eritropoietina es una proteína generada en el endotelio vascular yustaglomerular de la unión. Al unirse a un factor hepático, a una glóbulo empática genera más el hipotálamo. Entonces, el hipotálamo que se genera fundamentalmente en el endotelio vascular es un hipotálamo de la eritropoietina. Y al unirse esta proteína a la glóbulina hepática, genera la eritropoietina. El gen de producción de la eritropoietina se fabrica por tecnología recombinante en el hipotálamo. Ustedes han escuchado el elipotícito. Se han multiplicado y se ingestado en el hipotálamo para mantener su mayor potencia física, etc. Probablemente para mejorar su hemoglobina, el hipotálamo. Pero no es tan fácil, no es tan fácil utilizar la eritropoietina A, porque tengo 12 gramos, 13 gramos, no más tengo que competir. Me inyecto la eritropoietina rápido para acelerar esto, puedo competir mejor. No es tan fácil, hay que utilizarlo con mucha calentera, puede tener efectos colaterales. Tienen que estar bien regulados y bien establecidos, como por ejemplo a los pacientes que necesitan mucha transfusión de sangre, como los pacientes crónicos por alguna condición, como la de la angiotasia familiar congénita, por ejemplo, la de la angiotasia familiar congénita, es una condición, una enfermedad hereditaria, anormalidad, de causa exclusiva de los vasos sanguíneos. Estos pobres pacientes sangran permanentemente, entonces viven a base de transfusiones. No hay, no hay terapéutica posible para eso, porque es un problema vascular. A flor de labios, de piel, de ricosas, los vasos sanguíneos hasta con el aire seco sangran. O sea, bien respiratoria, bien digestiva, oral, de la angiotasia, los vasos están muy superficiales, sangran con facilidad, hasta por el esfuerzo de la tos, la secidad de la aire, sangran constantemente. Y estos pobres pacientes tienen hemoglobinas bajísimas y viven, como el organismo se adapta, tienen 4 gramos, 5 gramos de hemoglobina. Cuando ya les falta aliento, pues ya necesitan un ciclo. Tienen que ir a recibir sus adquisiciones de la angiotasia familiar. Es una causa de hemorragia de tipo vascular metanico. Todo su sistema de maquetas, un sistema de proteínas, factores plasmáticos, de la población, todo está preservado. Pero el problema es paz. Alguna vez van a tener el centro de la paciencia, no es frecuente, pero yo lo tengo nunca. Entonces, esta nitrocoidesis se opera en base a esta contribución de conductores y de elementos fundamentales. Fundamentales o esenciales tenemos que señalar, pues, la vitamina B12, el ácido fólico, porque dependemos fundamentalmente de esas vitaminas y lógicamente el hielo. Entonces, si falta vitamina B12, el ácido fólico, el hielo, de todas maneras se producen amigas, con características diferentes, como vamos a ver. Entonces, esta célula madre ya está diferenciada, no es frecuente, existe ancestralmente otro stem cells que se han diferenciado para la célula roja, para la célula blanca, para las franqueras. Entonces, esa célula madre anterior, pluripotencial, puede generar cualquier tejido. ¿Dónde está esta célula madre? Está en la médula ósea. Se puede encontrar también el cordón picado, y hasta se puede encontrar en la sangre periférica, pero virtualmente vive él, la médula ósea. Quiere decir, entonces, que hoy necesito célula madre, tengo que recurrir a la médula ósea. Tengo que concentrar esta célula madre en la médula ósea. Y preservarla con el coagulante, etc., etc., y transfundirla a un paciente que necesita célula madre. Por ejemplo, cuando vamos a hacer trasplante de médula ósea, al donante, lo traemos a médula ósea, lo concentramos en una bolsa, le ponemos, lo que está con el coagulante, le ponemos un suero antivincocítico, para frenar la reacción de rechazo, y lógicamente, hemos establecido la compatibilidad, al máximo, entre el donante y el receptor, y el receptor recibe esa médula ósea por transfusión, gota a gota, en medio de la base. Entonces, en esa médula ósea que hemos aspirado, se encuentra esta célula madre, este noce, que va a migrar, después de una breve circulación periferical, migra solita, se va a la médula ósea, y ahí comienza a proliferar, y dar lugar a todas las células. En el caso del niño que les dije, ayer, antes de ayer, de que había una condición, cuando decíamos que no, el organismo no puede vivir sin neumbrófilos, prácticamente, estamos expuestos a la vida, a la exposición bacteriana, y no pasamos de la primera infancia, como les dije, esa condición, agra, lulocitosis infantil congénita. Entonces, esa médula ósea de ese niño, no, no, no produce neumbrófilos. En ese caso, su único recurso es, trasplante de médula ósea. Es una indicación. Como otra indicación puede ser, por ejemplo, la aplasia medular severa. cuando perdemos, la médula ósea. ¿Cómo se puede perder la médula ósea? De repente, por una sustancia química, quimioterapia, excesiva quimioterapia, aplasia. Una reacción tóxica, un medicamento, que una vez se descubrió, como un gran, antiinflamatorio, resultó ser, tóxico, para la médula ósea, mielotóxico, de primer orden. El famoso tanderín, no habrán visto, porque se la deje a hablar, de 60, 70, ustedes no habrán tomado nunca, felizmente, el tanderín. Es una fenilbutazona, tóxico, muy tóxico, para la médula, produce aplasia, fue retirado, no sé, porque la experimentación clínica previa, para sacarla de un organo, fue breve, e insuficiente. A través del tiempo, se descubrió, que producía aplasia medular. El laboratorio, que se funcionó como otro, el famoso tanderín, se subrimió del hospital. Así hay, medicamentos, que por falta de experimentación, clínica suficiente, a veces han salido al mercado, y después han tenido que retirarse. O, o que se han demasiado, expandido la propaganda, de un medicamento, como que va a ser, es la maravilla, como vamos a ver ahora, como se usan las carajetas. Pasan el tiempo, y resultaba que no era, no era tan beneficiosa, ni que iba a solucionar el problema, por ejemplo, del impacto. A través del movimiento, un antiagregante, tracotario, fundamental. El famoso pirinamol, o persantil. Pero ustedes dirán, pero actualmente se usa el persantil. Sí, se usa. Pero no es la maravilla, como lo difundieron al comienzo. La Hohmar Roche, este laboratorio, este imperio económico, de la Hohmar Roche, fue una propaganda, al extremo de decir, que ya la incidencia del impacto, iba a prácticamente desaparecer, como un famoso, por pirinamol. no es así. No es así. Como vamos a ver, en el capítulo de las plaquetas. Entonces, esta célula fundamental, preserva y da lugar, a la formación, y al mantenimiento, y al balance, y al equilibrio, de la serie roja, lo globo rojo. Esta es la primera mitosis, donde gobierna, la eritropoietina. La eritropoietina, es la llave, para acelerar, o desacelerar, este proceso. Entonces, ya saben, de dónde viene la eritropoietina, fundamentalmente, la eriñón. Entonces, ustedes dirán, ¿qué pasará con los pacientes, con insuficiencia renal? Estos pobres pacientes, con insuficiencia renal, lo único, no tienen, pues, eritropoietina. ¿No? Entonces, están condenados, a una anemia crónica, sostenida. Entonces, necesitan, transacciones también, crónicas, permanentes, por falta de, eritropoietina, que es otra causa, anemia. Falta, de eritropoietina. Sobre todo, en los pacientes, con insuficiencia renal. ¿Cuál es otra causa? Falta de eritropoietina. ¿Por qué? Porque el eritropoietina, se sintetiza, a nivel de la humanidad. Claro, la glucurina hepática, difícilmente, que falte, El paio no tendría, que se me diga. Entonces, pacientes, con insuficiencia renal, anemia, crónica, hasta severa, por falta, eritropoietina. Entonces, en este caso, también, la única solución, trasplante, en el mundo, miles de pacientes, esperan, terapéutica, una donación, de adición, para su vida. Mientras tanto, solamente, todo es, terapéutica, aleativa, transversiones, eritropoietina, y sepa. Pero, no es suficiente. Primera litrosis, entonces, el Sten-Sensel, divide, en dos, pro-normoplastos, pro-normoplastos. Cada normoplasto, se divide, a su vez, en normoplastos, vasógenos, y este, a su vez, en normoplastos, policromáticos, porque ya se está, sintetizando, hemoglobina. Y el policromático, pasa, al normoplasto, orto, ropático, ya está, bien teñido, de hemoglobina. Penúltimo paso, el reticulocito, que es el penúltimo paso, para el glóbulo rojo, maduro. Esta concentración, de reticulocito, se establece, en este rango, .5 a 1%, en la sangre periférica. Es muy fácil, determinado, contando, agarramos, un colorante, para, estos, restos de RNA, lo coloreamos, en frotis, y, contamos, por 100, con los ojos, cuántos reticulocitos hay, no más. Azul de Prusia, o azul del estileno, entonces, se tiñen los reticulocitos, y lo contamos, y, y zapá, ¿Por qué es importante, contar estos reticulocitos? Porque nos da un índice, de cómo está la eritropoensis, cómo está este proceso. Si está menos, de 2%, .2%, más o menos, por ahí, o menos de 1%, existe, disfunción, en la melinopsia, o sea, la eritropoensis, está frenada, en vida, ¿Por qué? Ahí viene la investigación, o sea, hay disminución, deformación, puede tratarse, de un problema, de falta de producción, un problema, en la melinopsia, o puede tratarse, de una anemia, por falta, de vitamina B12, por ejemplo, o acilofóbico, algo está pasando, en la melinopsia, simplemente, por contar los reticulocitos, o viceversa, cuando estos aumentan, quiere decir, que estamos corrigiendo, la eritropoensis. A nivel, entonces, de la primera, la eritropoensis, interviene en la eritropoenetina, pero, ¿cómo interviene, la vitamina B12, y el acido fólico? Hemos dicho, que estas vitaminas, intervienen, en la síntesis, de, DNA, ADN, acido fólicos, y el acido fólico, nucleico, entonces, a partir de este concepto, si la vitamina B12, acido fólico, falta, hay perturbación, en la síntesis, de la terina. Entonces, eso, esa es una condición, muy, compleja. Todas nuestras células, necesitan, el ADN, para, preservar, supervivencia, sus funciones, etc. Por eso, en la anemia, meganoplástica, la expresión clínica, es, 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 porque todo, prácticamente, todos los tejidos del organismo, están comprometidos, no solo en la sangre, ¿no? Tuvo digestivo, también, tiene que ver, lógico. El sistema nervioso, también. Por eso, un paciente, un paciente, con anemia, meganoplástica, por parte, de la vitamina B12, puede ingresar, puede ingresar, va a la consulta, porque está sangrando, le faltan, laquitas, está sangrando, ¿cuál es el sangrado, un típico, con falta de plaquetas? Sangra, la piel, el cuerpo. Usted, ya lo dije, sangra, sangra, y el tanque, de púlpura, se va a hacer un picote, a ver, el pulquito rojo, es muy fuerte, entonces, púlpura, sangrado, de púlpura, de púlpura, falta, de, entonces, de plaquetas, la mente, lo hace, está perturbada, algo está pasando. el ADN, entonces, al estar perturbado, da un síndrome núcleo, también el paciente puede, integrar, porque, tiene un trastorno en la marcha, entonces, el retorno, tiene un trastorno en la marcha, en la marcha, porque ha perdido la sensibilidad, por fin, entonces, viene a caer, pero, cuando le dice, que se pare, que pierde los ojos, y levanta una tienda, que se reforzó, trastorno de medicina, trastorno, de cordón, de lugar, posterior, y además, espasticidad, no tiene, esa, que suelta, de la relación, con la relación, para una mancha, un imógeno, adecuado, no, tratan, tratan, y para eso, pues no, para ellos, relajar, un punto, están contra ahí, que hay espasticidad, daño de cordón, y lateral, de la medicina, entonces, acá hay un daño de cordón, posterior, y lateral, entonces, este paciente, va al consultorio de neurodología, no lo venía en neurodología, en esta forma, o también, puede venir el paciente, al consultorio psiquiatría, y el psiquiatría, el psiquiatría, y el psiquiatría, de repente, lo comienza a tratar, y lo que falta simplemente es vitamina D2. Entonces, mucho cuidado. Si el paciente tiene anemia, ya es un punto de partida. Hay que incusizar ese problema. Claro, tiene anemia y tiene este cuadro neurológico o este cuadro psiquiátrico, entonces de repente, muy fácilmente, ustedes en el primer consultorio lo van a derivar a esas especialidades. Erróneo. Obviando, obviando la situación de anemia. Primero tienen que ilusinar anemia. ¿Qué tipo de anemia es? En este caso, manera negaloblástica, negaloblástica, en fin, de una gran, no con los ojos macrocitos. No con los ojos grandes, macrocitos. Hablando de sangre periferia, leucopenia, trombocitopenia. Los globos rojos son grandes. Tienen deformación también en gota de lágrima. ¿Cómo se llama este globo así? ¿No ves? Parece un agosto. En la tía se engorda en lágrima. Macrocitos. Grandes. Más de 8 míticas. Estamos hablando de sangre periferia, ¿no? Más de 8 míticas. Más de 8 míticas. Más de 8 míticas. Más de 8 míticas. No estamos hablando bien de eso. Macrocitos. O serpios o segmentados. Tienen un diámetro grande. Segmentados o de metrófilos grandes. Y acá viene un símbolo fundamental. De 100, 200, 0. Y estamos mirando en el proceso de sangre periferia, rotando. Tenemos que contar para hacer la fórmula diferencial, ¿no? Por lo menos 100, ¿no? De repente nos encontramos con un neutrófilo poli-fetimital. O sea que tiene más de 5 lógicos. Este es un neutrófilo poli-fetimital. Y aquí tiene más de 5 lógicos. Y aquí tiene más de 5 lógicos. Esta es una característica que alineó la célula. Alineó la célula. Basta que ponde una célula en toda la lágrima, ustedes sospechan de esto. Prácticamente, no sé, más de 6 lógicos. Ya se van a pronunciar. Se les da la lógicos. Solo por este símbolo. Solo por este símbolo. Interesante. Entonces, quiere decir, cuando se hace el hemograma de estos, la gente, el técnico o el médico, puede hacer los estudiantes, pero está bien preparado, y se deja el servicio, y se va a estar por alto esto. Prácticamente la sangre que está hablando, prácticamente este es un lenguaje. Se está diciendo que se falta vitamina de oro. Y, en cambio, hemos dicho que cuando el glóbulo rojo es pequeñito y válido, casi como un animito, también está en el impacto. Y, en cambio, se va a estar ahí viendo. También se va a estar ahí. Microfitólico. Microfitólico es hipocromía. Falta de hierro. En este caso, falta de vitamina de oro. O ácido de oro. ¿Ven? Ya nos estamos preparando. A ver, preparando el hemograma, y el control que tenemos que pensar. Bueno, forma de glóbulo rojo, forma de glóbulo rojo, la cantidad de maqueta, forma de maqueta, etcétera. Esa es la que está grande, gigante, es la que está grande, etcétera. Entonces, este es un signo que se llama patognomónico. En este caso, este es un gran perro. Que no podemos dejar de encontrar, de escribir, de informar. Si soy, si soy el tecnólogo, Que estoy haciendo el hemograma. No informo esto, esto. Entonces, soy prácticamente, perro urbano, perro urbano, perro urbano. No estoy ayudando a ti, a ti me ha pedido el hemograma. Porque soy desorientante. Porque nosotros, como todo, todo médico, debe saber interpretar bien, en el hemograma. Está en condiciones de interpretar, por algo que estamos preparados. Si leíste, maravilloso, por la presentación de los metrógenos, de la observación, que le memoraban, ponen eso, y no lo tomamos de cuenta, y no lo estamos perdiendo. No podemos hacer, un hemograma real. Entonces, estas vitaminas, que se intervinen, y por eso, por eso, la línea meganomástica, tiene un cuadro, quinto, múrgico. Hemos dicho, que puede ser un cuadro, puede tener un cuadro, puede tener un síndrome, de mala absorción, intestinal, entonces deberíamos, al gasto enteroso. o puede tener un cuadro, o puede tener un cuadro, o puede tener un cuadro, o puede tener un cuadro. Interviene en la síndrome de A, porque la vitamina B12, es un cofactor del ácido, ácido fólico, que se transforma, en tetrahidrocolácto. Porque la vitamina B12, es un cofactor, y es de metabolismo. El ácido teroil, glutámico, o ácido fólico, o ácido poliglutámico, como está en los alimentos, donde nos dicen, que nosotros, le hacen, le hacen, le hacen, le hacen, le hacen, el limón, las nueces, entonces, sobre todo, debe ser, el componente permanente, en nuestra vida. Nunca debemos ver, con el nivel de salón. Pero, si ponemos cáncer, no conozco, no conozco nada. ¿Cómo estamos? No estamos, no estamos, no sobrestando, la actividad que produce la sangre. Una dieta, una monofilina, a la que está ahí, es la que está ahí. Es el grado. si es persistente, pero entonces, debe haber, porque las hojas verdes, las encerradas, llevan, al mismo, producen alta calidad, también, como el control de la carne, y un medio ácido, es contraproduciente, para el metabolismo, y un medio ácido. Entonces, es, el cofactor, del ácido fólico, es la vitalidad menos. En este paso metabólico, a tetraidrofolato, que, sufre una metilación, y se transforma, en, metis, tetraidro, volante, radical metílico, casta, este radical metílico, va a ser, para la síntese, pulidina, en timina. ¿Qué es la timina? Es una de las bases, del ácido de torre. Una de las cuatro bases. ¿Cuáles son las otras? Alemina, y timina, el alfabeto, con el índice de la vida. Las cuatro bases, y vícticas, que constituyen, la secuencia, del ADN. Y aquí radica, aquí radica, el control, el gobierno, de la filosofía, de la formación, de los bonitos, en el mundo, en todas sus características, de su herencia, en todos los extremos, ADN. Por eso, por el estudio de la reina, podremos identificar, la herencia, ¿no? La paternidad, como ahorita, ya nos evolucionamos, dicen, ADN, quita el problema. cada madre, se llevó a un niño, un niño, un niño, y tuvieron que hacer, a los padres, a los niños, entonces, establecieron la compatibilidad, ahora, se van a intercambiar, los niños. Eso es lo que había, aquí, en el periodo, en el periodo, pero cuantos se han demorado, creo que más de 10 días, es el código. tuvo que haber, tuvo que haber, reclamado una madre, que por casualidad, lo decumulió. Porque con su pareja, se pusieron de acuerdo, para hacerse la ley, ¿verdad? El hijo que habrá matado, pero, decidieron, que aceptaba hacerse la ley, y resulta que el niño, no era de ningún lugar, no, ni siquiera, era de la madre, era de la cosa, querían descartar la paternidad, o confirmar la paternidad, y se desvirtió, ni la madre, que era su madre. Así empezó el niño, el estudio de la ley. Entonces, podemos, en seminario también, podemos hacer algo interesante, podemos revisar esta tecnología, cómo le creamos la ley. ¿Cuál es esta técnica? La técnica de la polimerasa, la polimerasa de la lucha, PSA. PSA. es una técnica descubierta, estudiada, y que empezó a salir, a formándose desde la década de 80. este químico, este biólogo, recibió el premio 9, por eso. Sin embargo, hablando con justicia, antes del año 80, hubo un autor, que habló, del desdoblamiento enzimático, de la cadena de ADN, que se podía, destoblar el ADN, por acción enzimática. Ese artículo primario, antes, el doctor no está enzimático, es injusticia. Entonces, él también debería tener un buen reconocimiento. Porque, no me acuerdo el autor, el PSA ya estableció la tecnología, y diseñó la técnica, todo, porque al comienzo era sumamente difícil estudiar la molécula de ADN. porque la polimoracta, porque durante el proceso se necesitan temperaturas diferentes, inclusive temperaturas altas, que desnaturalizan la proteína. O sea, la polimerasa se destruía, se consumía, entonces tenían que cargar otra vez de polimerasa. Al comienzo fue difícil, hasta que se descubrió que podíamos obtener polimerasa de otras, de otras bacterias, de otras células. Y, efectivamente, la polimerasa ahora, es decir, se obtiene de bacterias que viven en altas temperaturas. No vi en Instagram, no vi en Instagram, no vi en Instagram, no vi en Instagram, no vi en Instagram. Es imposible para cualquier célula. no vi en Instagram, Entonces, se obtiene polimerasa de estas bacterias y se utiliza, y se hace la tecnología del laboratorio para investigar, desdoblar, reproducir el ADN, reciclar, hasta que se ha diseñado una máquina para reciclar el ADN, para multiplicar las cadenas, etc., hasta que se identifican los genes, no, hasta que se identifican, digamos, la fórmula enética del ADN y todo para comparar y establecer no sólo la paternidad, sino diagnósticos de enfermedades. No sólo eso, sino la migración de poblaciones. Para pensar, por ejemplo, comprobarlo, frente a las teorías del origen del hombre americano, ¿ustedes andré o no? ¿De dónde viene el hombre americano? ¿De Europa? ¿De Oceania? ¿De Sanctóndroma? ¿Ven? Tres teorías grandes. Entonces, se ha encontrado ADN similar, por ejemplo, en la Oceanía y en América. Un ADN similar, genes, y más, probablemente, entonces, provenimos de la Oceania. Entonces, es realmente real la teoría de la base de la Oceania que vinieron de la Oceania y de acá hacia la Oceania. ¿Saben la historia? de la Oceania que se ha encontrado el conflicto que se avanza frágil de Totora y llegó a comprobar, salió del Callao y llegó a la Oceania? ¿No? Es una historia interesante. Entonces, el ASEAN en el siglo XIV es una investigación enorme, a tal punto que se ha dicho la biogenética tiene dos etapas, antes del PCR y después del PCR. Imagínense, estamos en una etapa muy interesante. Entonces, podríamos revisar bien el PCR para que todos nuestros hospitales tengan esa técnica. Para que sean jefes de laboratorio y ustedes pongan su peso. hay laboratorio y ya van? Actualmente sí. Lo que hacen estas tecnologías son de Racional, son de SEPC, Todo ese PCR es el Perú, ¿para qué hay? Ustedes entran a internet que se va a mandar para hacer. Entonces, el metil tetraído colato cede este radical metílico para la síntesis de ulimina en timina, que es una base fundamental de la ADN, y se transforma en dihidro colato. El dihidro colato, por acciones simáticas, puede pasar otra vez al tetraído colato por acción de la dihidrocolato reductasa. Hay sustancias que pueden interferir este paso metabólico, bloqueando o inhibiendo esta enzima, la adivinente de los rogados de ruta. Por ejemplo, una droga que está en la terapia 3, en el centro de la terapia. La terapia, la terapia en el centro de la terapia, en el centro de la terapia, en el centro de la terapia. La terapia que se utiliza, por ejemplo, en varios cánceres, como también la psoriasis, puede interferir con la síntesis de penia porque inhibe la dihidro colato reductasa. Es una droga que utilizamos en la terapia de quimioterapia. También una surfa de acción prolongada, el trimetofin. Utilizamos esta surfa de acción prolongada porque nos es fácil tomar solamente dos pastillas, una carga nociera, rechicada, en un paréntesis, cinturón respiratorio alto, que es una surfa de acción prolongada. Es otro exágeno, ¿cómo se llama?, el famoso bacterium. ¿Cuántos meses han tomado tres bacterias? Es una surfa de perdada. Solamente tomamos uno cada doce horas y listo. Nos controlamos la confusión, el problema respiratorio, como una surfa. Pero, miren, interviene, pueden ser óxido. Además, el otro problema es que nos podemos sensibilizar a la surfa. Por eso siempre preguntamos a nuestros pacientes, antes de entrar a su terapéutica, ¿es aléctrico? ¿es aléctrico a la surfa? 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 Porque este uso frecuente del trinestofil, el trinestofil, con el trinestofil, nos puede producir problemas, con hipersensibilización. De repente comienzan a aparecer unas manchas en una piel, de luz que como si fueran unos runares gigantes y todo, está produciéndose dermatitis pigmentaria, es el diagnóstico. Vamos con el dermatólogo, ¿cuándo le ha aparecido esto? Ya hace como tres semanas, ya ha crecido. ¿Qué más? Y si el paciente es cuidadoso, coincide en este caso, cuando vuelve a tomar el trinestofil. Y entonces, a veces no hace razón. ¿Qué pasa? Que cuando toma el trinestofil, el trinestofil, dermatitis pigmentaria permanente, por haber usado la surfa con frecuencia. Eso hay que evitar. No hay que tomar medicamento con frecuencia tampoco. Ya ve, así se va destruyendo el problema. Las surfas producen sensibilidad, ¿sí? Podemos. No estorba la surfa, le depende a cualquier medicamento. Y hablando del hipropoiesis, una vez viene un paciente de emergencia, con fiebre, un clínico de la marina, bueno, en esa época, le ponen una ilusión para la pierna, con una antagina, una antagina intramuscular. ¿Y qué pasó? Eso le produjo aplasia medulada. Se secó su medulación. ¿Este caso por qué? Por hipersensibilidad adorada. Una reacción inmunológica, pero potente, fuerte, que generó aplasia medulada. Afortunadamente, este personal, fue controlado lógicamente, su profusión y todo, pero felizmente revertyó, volvió a la normalidad. En este caso, desamorten, aplasia medulada, porque es una condición grave. ¿No? No. No hay producción de depósitos, no hay producción de globuló, no hay producción de plaquetas. Entonces, es camino a la muerte. Y en otro caso, en este caso no es por toxicidad, sino por reacción aléctrica, por hipersensibilidad. En este otro caso, este paciente que trabajaba llegando, llevando sus camiones, se hacía muy bien, llevando sus camiones al norte, viajaba, se ganaba muy bien todo, hasta que se rescribió. ¿Se lo tengo en la mañana? Se rescribió. Entonces, dijo, me tengo que curar muy rápido, porque si no, lo tengo que curar muy bien. Y el famoso contact C, un antigripal, contact C, en vez de tomarse una o dos tabletas, se agarró puñadas, el famoso 10, 12. En este caso, si se llama sobredosis, dosis tóxicas, y le produjo aplasia medulada. En este caso, el pobre técnico, llegó a fallecer, porque no había reversión, no pudo, no pudo, tendría que haber, la única solución, a la cual, se complicó infecciones, se ver, etc, etc, se complicó el cuadro de un grave, simplemente por sobredosis. Entonces, el ácido fólico, y la B12, mediante este cuadro, por intervenir en la cintestina, nos da, toda la explicación, por qué, este cuadro de anemia meganoblástica, es tan complejo ese, y tiene mucha expresión clínica, falta de plaquetas, problemas de anemia, la vitamina B12 interviene también en el metabolismo de la neurona, por eso produce el cuadro tecnológico y el cuadro psiquiátrico, el cuadro mental. Entonces, entonces es fundamental la vitamina B12. La vitamina B12, ¿de dónde proviene? De la proteína animal, también es sintetizada por bacterias, pero esas bacterias que sintetizan la B12 en el tubo digestivo, intestino grueso, se pierden, no se absorben, de nada, no se absorben. La vitamina B12 tiene que ingresar en la dieta. Entonces, hemos dicho, que proviene de la proteína animal, y algunos, en la dieta tiene que ingresar la vitamina B12, proteína animal, pescado, sangre, cero. Ingresa, entonces, al estómago. Allí se une al factor intrínseco de cárcel. Y recién pasa al intestino delgado. ¿A qué porción? al leyuno proximal. Allí se une al calcio e ingresa a la sangre por receptores específicos. Y pasa la vitamina B12 recién a la sangre, donde se une a unas globulinas también específicas, que se llaman transcobalaminas, transcobalaminas. Y de la sangre, inclusive va, circula, se utiliza, y también va al depósito. Y el depósito está en el hígado, y en la masa muscular. Depósito de vitamina B12. Tenemos una gran reserva de vitamina B12. alrededor de cinco mil microgramos. Entonces, en el depósito tenemos cinco mil microgramos de vitamina B12. Cuando diariamente necesitamos dos a cinco microgramos diarios. Hasta con un microgramos se puede mantener la eritropoiesis. Imagínense, si tenemos un gran depósito, cinco mil. Entonces, sin embargo, ¿cómo se produce anemia megaroblástica? Porque el depósito va a suplir, lógicamente, un tiempo prolongado, pero una vez agotado, se produce el anemia megaroblástica. Y si ustedes ven este esquema, entonces las causas de anemia megaroblástica, simplemente lean la pizarra. Primera causa. Vaya en la hiela. No estamos comiendo proteínas, proteínas, animales, etcétera, pescado, carnes, etcétera. O, Segunda causa. Problema en el estómago. Gastritis atrófica, cáncer, etcétera. Gastretomía. No hay factor intrínseco de cáncer. Si no hay factor intrínseco de cáncer, entonces la vitamina B12 no puede ingresar a la sangre. Otro problema en el intestino. El intestino tiene que haber, bueno, el cáncer es difícil que parte cáncer, pero puede haber problema a nivel de la mucosa intestinal, a nivel de los receptores. puede haber una infeitis, puede haber una infección severa, puede haber cáncer, intestino delgado, y también se perturba la producción de la vitamina B12. Otra causa. Otra causa. Otra causa. Que a nivel intestinal haya parasitismo. Pero ¿qué parásite interviene con la vitamina B12? ¿Qué parásite? Infestación. ¿Cuál es el peligro de consumir? De consumir pescado fresco. Incluso. ¿Está infestado? ¿Está infestado? ¿El pescado? ¿Ah? ¿El pescado puede estar infestado? Entonces, es una tendia. ¿Cómo se llama esa tendia? entonces si nosotros sufrimos infestación con ¿cómo se llama esta técnica? Fitch pescador T no T T pescado como ustedes ustedes como van a revisar todas sus revistas todo prácticamente en inglés ustedes saben en inglés no hay dos 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 la técnica del pescado puede competir con el organismo con la vitamina nervosa imagínense puede ser causa tener y otra causa más acá hemos dicho falta de factor reintrínseco de cárcel por lesión de la glucosa gástrica pero también puede ser por falta de células parietales en el fúndio gástrico podemos tener estómago aparentemente normal pero falta de esas células parietales en el fúndio gástrico otra causa que tengamos causa inmunológica anticuerpos contra vitamina B12 que también se destruye o ingresa a la sangre todas estas son causas de anemia negativa entonces ya sabemos cuáles son las características parcológicas que se han dicho el dolor o loco grande reticulocitos menos de 1% o sea 0 a 2% reticulocitos esas características morfológicas ya estamos ya prácticamente haciendo el diagnóstico y por último pues ya repide el dosaje de vitamina B12 en la sangre en la sangre la vitamina B12 es de por ciento a 900 NG por MN ¿qué es NG por MN? nanogramos de repente el problema ha sido en el estómago ha sido en el intestino o estas otras causas entonces le damos vitamina B12 5 a 10 microgramos intramuscular de vitamina B12 y esperamos si a las dos semanas los reticulocitos suben entonces decimos respuesta reticulocitaria positiva entonces pasamos a dar de 100 a 200 microgramos por semana cada dos semanas etc ¿qué más? la vitamina B12 maravilla una poeta es una cierta ya por ciento 500 microgramos tiene zona ya no le pondremos pues cada semana le pondremos cada mes cada semestre no no sé controlando al paciente porque hemos dicho que hasta con un microgramo se puede mantener la eritomituría el famoso AD entonces en este caso los metales el hierro el cobre existe un indome de nutrición infantil por falta de cobre en los mismos y el cobre es transportado en el radijo por una proteína por una proteína que se llama en la práctica no se explica proteínas de alto peso molecular hemos escrito ahí es nomás con el grupo la primera es la proteína pero la proteína es la proteína transportadora de cobre entonces cuando hay disfunción con la edad cuando hay disfunción en este eje fundamental hay disfunción también puede alterarse la eritropoyencia entonces la cosa así se va poniendo cada vez más lo fundamental de acá que tiene que sostener y profundizar en sus lecturas es digamos este proceso de eritropoyencia nace ya lo hemos diseñado acá lo hemos escrito la eritropoyencia donde empieza hemos dicho que es la vida embrionaria el primer estudo prácticamente que se forma son los vasos alineados y los blocos la sangre entonces primero se ha formado el estómago o los órganos los órganos no primero los órganos los disfrotes en los primeros primitivos disfrotes se forman los vasos y los blocos ya entonces existe ya una eritropoyencia en trigonario inicial después hay una eritropoyencia en tal a cargo de que órgano fundamental el ida en menor proporción el vaso y a partir del tercer mes de la medida fetal comienza la misma eritropoyencia a nivel de la médula ósea a tal punto que después del nacimiento comanda la médula con restos de nitroblastos en nitroblastosis bueno que pueden haber en algunos tejidos pero más del 90 en el momento está claro la médula ósea después del nacimiento entonces esto es la si hacemos un pequeño esquema esta es la formación por el desarrollo de la eritropoyesis que denominaríamos embriogénesis de la eritropoyesis embriogénesis y mucho más nos ayuda a tener un esquema miren acá tenemos el primer mes el noveno mes listo entonces acá tenemos el enfrío y apenas llega el segundo mes pasando el segundo mes ya termina la eritropoyesis a nivel embrionario a nivel de vitelo en el vitelo exclusivamente se produce la eritropoyesis luego viene el tercer mes y acá comienza el hígado a gobernar también y el vaso en menor proporción hígado vaso y la medulosa también alrededor del tercer mes va creciendo hasta que después del nacimiento comanda la medulosa esto es la embriogénesis de la eritropoyesis entonces estos son los órganos donde se genera y se produce la sangre desde la etapa embrionaria en la etapa de sonique en el intero apenas en segundo o tercer mes ya desaparece y comanda el hígado en vaso y luego a medulosa entonces acá ya hemos estudiado y sabemos explicarnos bien el problema de la falta o perturbación de eritropoyesis cuando falta el hígado cuando falta el ácido fólico cuando falta la vitamina del óxido el ácido fólico también proviene el arito y el pimienta ácido fólico viene de fólico de hojas en las hojas verdes espinaca el alcohol la lechuga el espalda algunos frutos ya les he dicho ¿qué frutos? el limón el banano la nuez sobre todo piensa en el limón jamás debe faltar limón en la cáscara nunca es el rey de los antieordinantes y cáscara además tiene unas propiedades buenísimas el cubo de limón debe hacerlo igual cuando cáscara y va a ver que es muy mejor línas de fólico vitamina C entonces solamente de líquidos deberíamos tomar como el limón jamás es gracioso no porque sean tóxicos pero graciosos sino porque es pesimadista es pesimadista nos estamos ingresando carbohidratos azúcares terminados que a las finales si eso existe es una mala vida ¿qué va a pasar? si tomamos gaseosa mañana tarde y noche gaseosa muchas muchas gracias y ya todo se tiene el juez y se tiene el cita ¿ok? ¿cuál es el problema? vamos a generar tejido inerte grasa sobrepeso sobrepeso nos va a llevar al problema de hipertensión a la enfermedad a la humanidad a la disipidemia etcétera etcétera cuando los americanos hicieron una pregunta en el campo científico ¿qué está pasando? somos un mundo desarrollado pero nos estamos moviendo primera causa de muerte antes ya hay que haber 50 50 que era paciente de tránsito después llegó a aparecer el cáncer después llegó a aparecer primera causa de muerte y de ahí no se mueve no solo en la vida se mueve el rojo hay desarrollado también la enfermedad simplemente ¿cuál es la primera causa prevalente en el mundo también? el consumo de azúcar hasta pre-diabetes diabetes sobrepeso obesidad etcétera ¿cuál es la primera causa de muerte en el mundo? no solamente en noche sino también en todo también en el mundo claro separando las enfermedades por desnutrición amenazas de los niños por parte de 10 de todo pero enfermedades que se pueden prevenir y controlarse ¿cuál es la primera causa de muerte? ¿cómo no van a saber esto? hasta en los periódicos en todas partes además no se puede ni dejar de leer ni el periódico pero rápido la tontería pasamos pero de repente hay algo interesante a veces en el periódico me da imagínense me da cuenta el descubrimiento o la entrega de un premio Nobel y al toque ¿no? premio Nobel listo tome la nota y especialmente lo aprendí la enfermedad cardio-vascular es la primera causa de muerte no estamos viendo las noticias a cada rato que gente de 40 de 40 50 años ¿cuántos años tiene el famoso cantante este? ¿cábe fallecer? ¿por Gabriel? 56 ¿cábe o no? imagínense en toda su producción en nombre famoso cantante famoso multimillonario morirse a los 50 por fin por enfermedad cambio prevenida de la vida ¿cuánto? ¿cuánto? de la vida no le controló tenía obesidad sobrepeso desarrolló un infarto tenía disipidemas tenía colesterol y sometido a un escuarzo de dos horas tres horas a veces cuatro horas entonces se desplomó con asusta llegó al baño y ahí lo encontraron con paro la vida ¿cómo es posible? mucha gente ha sido muy joven ha fallecido pero por tener factores de riesgo ¿cuáles son los factores de riesgo mayores? hipertensión el menor rango colesterol pero sobrepeso obesidad sedentarismo etc todos estos son factores muy todos se asocien todo y llegan nos llevan a la previa de estos años y ya la hipertensión es un riesgo mayor distorsión ventricular en cualquier momento y peor todavía riesgo mayor ¿cuáles son los riesgos mayores? entonces el tabaco hipertensión el exceso de azúcar hay muchas gracias que fácil asomamos una una que nos estamos escuchando 20 40 gramos de entonces en Estados Unidos surgió esta pregunta pregunta en el mundo en el mundo ¿por qué nos estamos poniendo? surge una corriente científica y dice porque nuestra vida está cargada de casa por eso estamos llegando a la prevalencia del cáncer de la canción etc hasta que la otra corriente científica aparentemente mucho más investigada todo dice no el problema no es la grasa sino es el azúcar cuando apareció el imperio de la Coca-Cola a fines del 19 en esa época la enfermedad cardiovascular no estaba en la Coca-Cola aparece la Coca-Cola pasan 20 años y aparece la enfermedad cardiovascular y ya no se muere o recuerda tomar todo el mundo ¿no? yo creo para México y de México hasta Chile y de México y de México y de México sería suspento este grupo científico fundamentó bien fundamentó bien inclusive datos históricos cuando aparece la Coca-Cola pasa un tiempo se cambian las costumbres alimenticias se incrementan el azúcar en la dieta y va apareciendo la cantidad de carbohidratos así que entonces yo yo pienso también que el problema no es la grasa por ejemplo hay una dieta famosa de las tantas dietas que a ustedes han leído y todos que el día lunes con esto que el mar se tomaba tanta fantasía que he experimentado y he estudiado una dieta una dieta que se basa justamente en la carne después de la carne grana pero eso no obviamente son las primeras semanas después se va modulando se va inventando con ensaladas etc etc ¿no? pero no no azúcar no azúcar se arranca con azúcar cero 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 ¿no es cierto? todas las infusiones todo se toma sin azúcar bueno si tanto quiere el dulce ahora tenemos la stevia pues ya una dieta natural pero antes no lo sabía ya había una dieta así natural la dieta de átiles claro la han criticado y todo pero es una dieta que tiene fundamento arranca con cero de azúcar cero cero ni pan blanco ni arroz blanco ni azúcar ni azúcar ¿por qué cómo? puede comer pescado puede comer queso puede comer aceitunas puede comer ensaladas y esto ¿no? ¿qué más? la crítica que le han hecho es que la estadieta está cargada de muchas proteínas y cantando entonces no eso es solamente las primeras semanas entonces arrancamos y de repente una semana se bajó un kilo y te pego un kilo es excelente ya después se van involucrando los azúcares pero naturales o sea se involucra la fruta la fruta es una fruta excelente ¿no es verdad? fibra vitaminas etc y así la dieta se va y se va modulando a tal punto que uno llega a tener el peso que quiere simplemente es disciplina pero tiene fundamento se aleja el riesgo de la previa diabetes etc porque uno de los factores de envejecimiento y disminución etc es el tejido y me atesta grasa el sobrepeso digo uno de los factores entre los estudios y el ciclo ¿por qué? ¿por qué la organismo en la iglesia? ¿por qué la célula en la iglesia? uno de esos factores ya hay lógicamente varios otros factores algunos que hay que modularlos ¿no? hay que que modularlos porque la vida descansa en la renovación celular si nuestras células no se renovaran entonces sufriríamos esta célula vive 21 días es la preservación en el blanco 121 y el glóbulo blanco la serie blanca el neutrófilo ¿cuánto vive? el neutrófilo solamente vive en horas imagínense apenas cuatro anísotras ¿y cuál es la cantidad total de neutrófilos anísotras vean la siguiente clase ¿cuál es? el neutrófilo vamos a estudiarlo vamos a enfocarlo en la serie blanca como la célula fundamental lógicamente eso no quiere decir nada porque los glistocitos por ejemplo están a cargo de la inmunidad celular es importantísimo la defensa inmunológica de tipo celular es defensa contra hongos contra virus hongos rechazo de tejidos extraños etc es la inmunidad celular la inmunidad humoral es la que lleva la defensa por antiguar ¿cierto? entonces esta célula apenas vive cuatro a diez horas ¿cuál es la masa total de neutrófilos que tenemos? es de 0.61 por 10 a la novena por kilogramo de peso corporal y la totalidad de neutrófilos que circulan en la sangre es de 1.6 por 10 a la novena por kilogramo de peso corporal en la circulación que circula en día de a día miren la diferencia casi triple ¿no? 6.61 416 entonces quiere decir que en 24 horas la masa total de neutrófilos casi se ha renovado tres veces en la sangre en la sangre los neutrófilos o los leucocitos en general los glóbulos blancos los glóbulos blancos en la sangre están entre 5 a 10 mil por milímetro púbico en el hemograma puede haber esa variación normal fisiológica entre 5 a 10 milímetro y lógicamente esta esta variación de leucocitos fisiológica normal se opera porque existe una gran reserva hay un pool circulatorio en la sangre en la sangre los neutrófilos si acá esquematizo todo el glóbulo en San niño hay un pool un pool circulatorio que están circulando los neutrófilos y hay un pool vascular o endotelial están adosados a los bajos que están como reserva entre estos dos compartimientos entonces hay intercambios y por eso los leucocitos en cuestión de hoy pueden subir en vez de tener cinco libros pueden tener la administración de 11 mil simplemente con un estímulo ¿por qué? el ejercicio ¿está? eso es comprobable recuento el leucocito o sea supongamos cinco mil hacen un ejercicio ¿por qué? volvemos a tomar la muestra que están en diez mil por ciento entonces es por el estímulo y el ejercicio hubo otros estímulos también ¿por qué? por la facilidad del intercambio de estos dos compartimentos no van a pensar que los leucocitos se han subido porque se han formado más acelerados la formación de neutrófinos como vamos a ver es mucho más que la formación más tiempo de hora que la de los leucocitos rojos casi doce más pero acá tenemos un pul circulatorio y un pul vascular el neutrófilo los neutrófilos entonces provienen de la médula ósea al torrente circulatorio su vida media es breve siete a diez horas y de ahí ¿a dónde se van? a los tejidos en una línea unidireccional jamás regresan siempre adelante cuando salen de la médula ahí se forman se empalzan se descargan al torrente circulatorio viven ahí siete a diez horas y van pasando a los la médula ósea tiene la médula ósea tiene una gran reserva de una gran reserva entonces por eso la médula ósea está más cargada de una población de glóbulos blancos de neutrófilos que de glóbulos rojos la relación mielo y nitroide es más o menos de tres a uno entonces cuando nosotros estudiamos la médula ósea vemos el panorama y decimos estudiamos hacemos nuestro recuento nuestro cálculo y decimos que hay una relación entre glóbulos blancos y glóbulos rojos de tres a uno en la médula muy bien entonces la nitropoiesis mantenida con estos factores con estos factores se mantienen y se establece el equilibrio hemos dado importancia a los reticulositos porque nos pueden traducir lo que está pasando con la nitropoiesis lo que está pasando con la médula ósea la expresión clínica porque tiene involucrado el ADN diferente a lo que se hace con la anemia terropénica el problema de hierro entonces tiene que ver con la morfología básica de los blocos la serie blanca entonces está en este balance 5 a 10 mil por milímetro público en el sangre del cerebro vamos a hablar más de los neutrófinos y hablando de estas células tienen una vida media breve comparando con los glóbulos rojos y este es el envase general de glóbulos de neutro circulación breve y van los tejidos pero ya no prevé la defensa inmunológica es doble y la específica a cargo de estas células por el gran la gran defensa de la pargositosis entonces estas células nos defienden del mundo bacteriano las involucran se produce el phagosoma la descarga de enzimas lisosomales potentes los patatas ácidas pero si las enzimas lisosomales potentes que destruyen la vaca gracias a este fenómeno prácticamente convenimos con las bacterias que siguen trabajando damos una ayuda con los antibióticos cuando la situación es grave ¿no? en la antigüedad como no había antibióticos ni se conocía ni siquiera se conocía la pargositosis pero que psicólogamente era una función fisiológica normal pero se moría por cien tres heridas ¿no? una herida más o menos cierta magnitud sería un problema bacteriano piseña y eso no se podía manejar más de que se murió alejando más de una herida que no queda ¿cuántos años tenía? creo que hubiese molestado creo que no había antibióticos una exposición bacteriana masiva entonces sobrepasa sobrepasa esta defensa lo más que estén pargositando y todo pero la invasión bacteriana también es agresiva es intensa virulenta si se trata por ejemplo de una bacteria que se ve como una celulomón y peor ahora estas bacterias han adquirido resistencia o del uso también masivo y de los ángulos entonces y la otra defensa inmunológica aparte que esta es inespecífica existe la defensa inmunológica de tipo defensa inmunológica de tipo celular en el virus contra hombros contra células extrañas rechazo de trasplantes incompatibilidad de trasplantes etcétera comandada por el limpocito a nivel de la célula blanca sobre todo el limpocito CD4 existe varios tipos de limpocitos pero el que comanda gobierna dirige la defensa inmunológica es un tipo de limpocitos que se hace este limpocito se diferencia en otras células por ejemplo en el limpocito sidotoxico y también genera estimula a otro limpocito para que genere anticuerpos o también estimula otro limpocito para que tenga capacidad sidotoxico entonces es como un ejército que se va formando con varios efectores fundamentales limpocito sidotoxico limpocito formadora o precursor de formadora de anticuerpos proliferación de otros limpocitos para generar esta defensa inmunológica que es de otra católica entonces modular esta defensa inmunológica permite pues efectuar los dos plantas imagínense de repente le hemos puesto pues una red rosa no 100% pero por el sistema HLA poseeo por los antígenos leucocitarios humanos que está a cargo de los glucocitos sistema HLA se establece en la compatibilidad para el trasplante por ejemplo de 2011 hubo otros trasplantos pero fundamentalmente en el sistema HLA entonces quien será el donante ideal de un niño para el trasplante tiene que ser un hermano porque de repente tiene varios hermanitos y de repente uno de ellos es HLA A y D por ejemplo en la constelación del sistema HLA existen aprotipos A, B, C y D cada aprotipo tiene a su vez una serie de antígenos cada aprotipo tiene una serie de antígenos pero si tiene estos aprotipos el padre y la madre la descendencia puede ser así que dos hermanos dos hermanos tengan los mismos aprotipos por coincidencia así entonces esto es como los hermanos ideales para el trasplante entre ellos pero en cambio si yo le voy a poner la médula ósea del hermanito B, C lo va a ver imposible este niño es diferente pues tiene otro aprotipo entonces va a haber un problema de rechazo se parece en el aprotipo C pero tiene otro diferente antígeno diferente entonces en cambio este niño comenta que son hermanos aprotipos iguales HLA y D entonces necesitamos en el laboratorio un panel de antisuedos para determinar esos genótipos cada genótipo cada ave tiene a su vez una serie de antígenos entonces tenemos que tener un panel completo para identificar estos antígenos generar establecer los aprotipos y establecer el sistema HLA para la compatibilidad para el trasplante de oro sistema HLA en la práctica estamos estudiando el sistema ABO y el sistema RH que también lógicamente involucra el aspecto riguroso de la compatibilidad por eso se dice en banco de sangre el error debe ser del 0% 0% no puede haber error de un porque si dijéramos que hay un porcentaje de error que el error es humano que por acá quiere decir que entonces quiere decir que entonces que tiene que haber un porcentaje que el banco de sangre va a permitir la muerte en vez de darle una sangre al paciente de repente le entrega otra sangre y lo mato no puede haber error tiene que haber un protocolo rígido de control sobre todo en cuanto a la compatibilidad a sangre el otro riesgo es otra cosa que el donante por ejemplo de sangre venga con factores de riesgo que tenga otro virus y si mi sistema mi organización no lo detecta no lo estudia bien entonces estoy poniendo un riesgo de contaminar por la transmisión sanguínea y efectivamente la transmisión sanguínea es de alto riesgo no hay que abusar de la transmisión sanguínea pero en cuanto de compatibilidad a ABO no puede haber error no puede haber error porque estudiamos el grupo sanguíneo establecemos la prueba cruzada etcétera etcétera lo que nos da la garantía total porque también lógicamente ustedes están pensando no me lo dice pero están pensando pero el sistema ABO solamente es un sistema y los otros sistemas no hacemos compatibilidad el sistema MN y el sistema DAFIN y los otros sistemas MNS no se estudian porque estos son los más frecuentes más importantes entonces los otros sistemas los copiamos con la prueba cruzada glóbulo rojo del donante frente al suero del receptor prueba cruzada mayor suero del donante contra glóbulo rojo del receptor prueba cruzada menor si no hay aglutinación se tolera muy bien esta prueba es obligada no me van a decir pero el paciente me está pidiendo sangre de emergencia muy bien pues le entrego la sangre compatible ABO mientras estoy entregando y digo oh ya estoy haciendo la prueba cruzada de manera que ni siquiera ha empezado la transfusión ya tengo la prueba cruzada muy bien pero le entrego se puede estar salvando el paciente por hipotensión por hipotermia etc pero la prueba cruzada nunca se puede oh ya y hablaremos más de eso en la práctica entonces la siguiente vamos a profundizar acá hemos hablado de la eritropoyencia acá vamos a hablar de la granulopoyencia también esta célula final proviene de un esténsel diferenciado que se va a diferenciar a dos células que son promielocitos cada promielocito en dos mielocitos el mielocito ya no se divide evoluciona a metamielocitos y el metamielocito evoluciona a abastonado y finalmente el segmentado el anterior el anterior es el abastonado tiene una forma de callado bastón todavía no está lobulado este es abastonado bien listo la próxima mañana la próxima la próxima Gracias.